que se vuelve a repetir y se queda, quiebre el pelo a su manera y ya no se queda, que no vale la pena y con su corazón ya no hay que si despidas el amor siempre no vuelve empieza a girar siempre se repite la misma no vuelve empieza a girar y cada vez que una lucha descauda y amando otra vez ella sueña fantasía que solo pisa dime ella es solo la panía pura que no